Buenas a todos, estamos aquí de nuevo en el canal de 16bitsera y esta vez os traemos Wonderswan, todas las variantes de esta consola que sacó Bandai en el año 1999, que era superior a la Game Boy Color y que tiene la particularidad de que solo utiliza una pila llegando incluso a las 70 horas de autonomía. Esto es una maravilla de la ingeniería. Vamos a ver un poquito las consolas, los juegos y a contar cosas de esta consola que fue inédita fuera de Japón y que se la conoce como la consola de los juegos de anime. Salieron unos 210 títulos de los cuales un 80% son de videojuegos. Hay muchos juegos de One Piece, hay juegos de Gundam, tenemos un juego de Naruto, uno de Senseya. Ahora vamos a ir viendo, tengo aquí una selección de juegos de los 130 que tengo aproximadamente. Como los tenía más cerca son los que he cogido. También hemos traído una edición especial del Final Fantasy II, los tres modelos y una edición especial de un juego. Tenemos otra por ahí que ahora lo veremos. Bueno, la Wonderswan, como os he dicho, se editó en el año 99. El modelo en blanco y negro. No tenía nada que envidiara a Envoy, de hecho era más potente. Lleva un procesador de 16 bits. Es una consola que salió en mercado por, si no recuerdo mal, sí, 4800 yenes, unos 30 euros. Si os fijáis lleva dos crucetas. No sé si lo podéis ver bien. Lleva dos crucetas y no es muy grande. Vale, se puede jugar tanto en vertical como en horizontal. Bandai pensó que era muy bueno que se pudiera jugar en vertical porque para ellos jugar a un shooter no era lo mismo que jugar a un juego normal. Aquí va la pila, este es el compartimento de la pila y esta considera la consola que mejor utiliza las baterías. Si la encendemos, pues... A ver, no se encendía aquí en el lateral. Si la encendemos, nos va a decir que tururú porque no tenemos ningún juego metido. Así que nada. Bueno, el caso es que como tenía como competidora a la Game Boy Color, pues poco después, dos años después o un año después, ahora os lo confirmo. Bueno, sí, un añito después, no... en medio, no tardó mucho. Sale a la venta la Wonderswar Color en muchísimos colores y con una mejora gráfica bastante importante. No llegaba a la calidad, la pantalla presentaba algunos problemas, pero bueno, ya, si nos fijamos, la consola era un poquito diferente, un poquito más grande. El diseño era un poquito más estilizado, igual, la autonomía una pila. Y ahora pues vamos a ver, vamos a ver un juego para ver cómo son los juegos. Vamos a probarlo para que veáis la diferencia. Había juegos que eran especiales de color, pero que todos eran compatibles con la Sun Crystal. Esto es un juego, si os fijáis, son muy planitos, son muy finos, pero son grandes. Se conectan por detrás y si no tiene pila, pues evidentemente no va a funcionar. Vamos a ponerle una pila y para verlo, la consola no tiene, para que lo sepáis, ninguno de los modelos, vamos a ver si quiere encender. Ahí está. No sé si se va a ver porque... Bueno, pues no se va a ver porque la consola no es muy allá. Vamos a esperarnos, o la consola, la cámara, vamos a esperar a la Sun Crystal, que es la que mejor se ve, para probarla. Bueno, pues como decía, la consola no tiene entrada de cascos. Es una consola que precisa de... Tiene un puerto de entrada, un EXT en el lateral, todas las versiones, y por ahí pues podemos conectar diferentes accesorios. Sale un accesorio de... Que se podía conectar un teléfono, un accesorio de infrarrojos, el accesorio para conectar los cascos. E incluso con el juego de unos juegos de Bandai, era compatible con la Pocket Station. Al juego bastante curioso. Bueno, pues estos son los manuales de los juegos. Si os fijáis, esto es un juego de la Bonderswam original. ¿Vale? Mirad el tamaño de la caja. Y aquí tenemos uno de la Sun Crystal y uno de la Bonderswam Color. El tamaño de la Sun Color y Sun Crystal es un poquito más grande. ¿Diferencias? Pues el color. Además, algunos juegos de la Sun Crystal son exclusivos de la Sun Crystal, porque parece ser que tenía un procesador un poquito más potente. Vamos a sacaros ahora la Bonderswam Crystal, sí, para que la veáis. Se ha disparado en Ebay, pero estas consolas eran muy, muy baratas y vamos a tener bastantes. Esta de hecho venía hasta una pila incluida, si os fijáis. Pues el diseño es mucho más estilizado, mucho más bonito todavía. Y bueno, vamos a ver qué tal. Yo sé a la que juego, esa es la que utilizamos. Vamos a poner, parece que tenía una pila, pero no creo que vaya a tener pilas. Pero bueno, vamos a encenderla, a ver si quiere funcionar. Perdonadme, pero ya sabéis que el directo, nada, no tiene pila. No tiene pila, así que vamos a poner una pilita nueva. Vamos a ver, le ponemos un juego. Y vamos a probarla, vamos a ver. Este es el Sun Crystal, es el primer One Piece de lucha que salió y está considerado como uno de los mejores juegos de la consola. A ver si conseguimos ver un poquito el juego, para que veáis cómo es gráficamente. No sé si se le va a llevar a ver. Bueno, pues este es el juego. Ahí lo tengo. El sonido no es la mayor maravilla de la consola, pero si os fijáis, los sprites no han dado. Hay dos Guilty Gears, del que os voy a enseñar uno ahora. Y bueno, no sé yo si la conocíais o si la tenéis o la habéis probado. Es una consola que tiene muchas ediciones especiales. Hay tres o cuatro ediciones de Gundam, una del Choco Dungeon, tenemos dos de Final Fantasy, que ahora veremos. Y que os contaré más cosas. Tenemos también de Tare Pandan o Gunpei. Y bueno, ya veis el juego. El juego de One Piece pues llega hasta la sacada de Arabasta, con algunos personajes secretos. Que fueron la primera vez que se usaron. Solo tiene dos botones, pero bueno. Ya sabéis que el juego de derecha con dos botones no tiene nada que envidiar a otros. Bueno, ya hemos visto cómo funciona un poquito la Sun Crystal. Hemos visto las diferencias y ahora pues os vamos a enseñar los Final Fantasy. También es muy conocida por los Final Fantasy. Se hicieron remakes de tanto el 1 como el 2 como el 4. El 3 se canceló. Y se sacaron ediciones especiales de la consola del 1 y del 2. Luego el Final Fantasy 3 fue sacado en tres dimensiones para Nintendo 3DS. Fue la primera vez que se sacó al mercado fuera de Japón. Luego ya han venido los Nios, etc. Esto es una edición especial de la consola. Es una color. La veis aquí tiene el loguito de protagonista. Una frase. Y también esta edición, aparte de llevar el juego, lleva un colgante. Vamos a ver. Que es un strap del juego. Es la rosa. Si habéis jugado a Final Fantasy 2, pues lo conoceréis. En estos juegos, en los de Wonderswan, están basados en los de The Pants. Son traducciones. Se mejoraron un poquito, pero estos ya incluían mazmorras extras. Y bastantes mejoras gráficas. O sea, hay que estarle bastante agradecido a esta consola. Porque gracias a ella, chingada de al suelo. No pasa nada. Gracias a ella, pues disfrutamos del Wonderswan. Gracias a Wonderswan disfrutamos de eso, Final Fantasy. Yo he jugado el primero, era el 2. El cuarto lo empecé y no me lo ha acabado. Pero vamos, me he pasado los dos primeros. Con bastantes dificultades, pero lo hemos hecho. Bueno, pues ya hemos visto las consolitas. Ahora pues os vamos a enseñar, para terminar, algunos juegos más. Y, sobre todo, ediciones especiales. Este es el famoso Guilty Gear Petit. Hay dos versiones. Es de Sega Sammy. Y también gráficamente es muy, muy, muy bonito. Es un juego que no es muy caro y que yo recomiendo. Luego, pues sabéis que en la consola hay muchos juegos chustas. Este es uno de Mayón. Hay de Digimon. También hay bastantes, como os he dicho. Y luego, pues tenemos aquí, si lo habéis visto al principio, tenemos el Bitmania para la Wonderswan. Es bastante famoso. Es un juego que lleva un periférico que se conecta. Bueno, se coloca en un lateral. Entonces, pues podéis jugar. Se pone aquí en un lado. A ver si somos capaces de ponerlo. Que no recuerdo cómo iba. Pero vamos. Realmente había que hacer así. Entonces lo poníais y hacíais scratch. Porque esto lo que hace es pulsar el botón. Luego hay otras ediciones especiales. Como la de juegos de caballos. Esto no recuerdo, la verdad, que es lo que traía. Así que lo vamos a abrir. Porque ya muchos, muchos han cerrado. Vamos a ver. Pues parece que lleva aquí unas tarjetas. Porque allí en Japón las carreras de caballos son muy, muy famosas. SEGA ha sacado muchas recreativas en las casas de apuestas. Pues bueno. Es un juego de más edición especial. Pues es una caja a la que le hemos metido un catálogo de la época. Estamos hablando del año 2000. Esta era de la normal. Vamos, 1999. Esos caballos, los pobres, ya han pasado a mejor vida. Ahí vemos la diferencia. Y bueno, nada. Espero que os guste la consola. Es una consola muy bonita. Yo tengo más de 20 máquinas. He vendido un montón. Me gustaba mucho. Y tengo intención de traerme muchas a Madrid. Si las encuentro muy baratas ahora en septiembre. Pues os podréis hacer con una. Si queréis. Así que bueno. Vamos a ir guardando las máquinas. Y a despedirnos. No sin antes enseñaros por supuesto. El juego de trenes. De rigor es el Densa de Go. A mí me encantan los juegos de trenes. Es otra faceta que no sé si conocíais. Ahora cuando vaya a Japón. Pues voy a hacer muchos vídeos de trenes. Y muchas fotos. Ya os enseñaré algún mando que tengo para Saturn. Y para Nintendo 64. Es muy curioso este juego también. Con las imitaciones de la consola. Pues. Se puede jugar. No es. No se ve muy bien. No son grabados como los de Play. Los de PSP. Los de Play 3. Los vídeos. Pero bueno. Entretienen. Y para mí la más bonita. Sin duda la he sacado. Porque es la naranja. La versión clear naranja. Es preciosa. Hay colores metalizados. Correres transparentes. De la negra. En la negra. Blanco y negro. Son casi todos transparentes. Y de la Swan Crystal. Que es la más cara hoy en día. Hay dos modelos. El Red Wine. Y esta. Que no recuerdo cuál era. Ahora mismo. Pero el azul. Tengo las dos. Y nada. Os recomiendo que os la compréis. Y que lo probéis. Hay juegos muy 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 baratos. Y vais a disfrutar mucho. Sobre todo de los juegos de lucha. Que no son pocos. También hay algún. Juego de disparos. Algún smooth. Que sale al final. Muy caro. Y pues si queremos hablar de otro periférico. Raro. El Handy Sonar. Es un sonar que se ponía en el agua. Y que encontraba peces. Yo lo tengo por ahí. Ya os lo enseñaré en otro momento. Cuando aparezca. Así que espero que os haya gustado el vídeo. Y estaros atentos al canal. Porque estos días vamos a hacer vídeos de cosas muy muy chulas. Un especial de juegos de lo esta. A ver si me da tiempo. Porque tenemos poco tiempo. Un saludo. Y hasta la próxima chicos.